Logré instalar mods en mi craftsman y créeme que fue super épico ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? En el video de hoy les voy a enseñar a cómo instalar mods en tu craftsman Si tú quieres aprender a cómo instalar estos mods te recomiendo que te quedes hasta el final del video Que yo mismo te voy a enseñar a cómo instalarlos También les recuerdo que abajo en la descripción está mi segundo canal Ya falta poquito para los 10.000 suscriptores Vayan a suscribirse Y ya me encuentro en lo que sería la pantalla principal de este craftsman Y como pueden observar ya está un poquito más diferente Lo bueno es que ya me trae mi skin por defecto Pechito777 era re fan de Vegeta Ahora si lo que vamos a hacer chicos es crear un mundo desde cero Y este mundo obviamente lo vamos a hacer en supervivencia Para pues de esta forma poder observar un poquito mejor el mod Y ya nomás apareciendo vean lo que nos encontramos Un minimapa en la parte derecha superior A ver que se ve bastante guapo la verdad Y no es como si fuese un mapa de decoración Porque realmente si me demuestra lo que es Vean que en esa parte hay una isla Y en el mapa también hay una isla Y no solamente eso También a los animales Vean que en el mapa nos marca dos ovejas Y si nos acercamos por este lado de por acá Nos encontramos con una oveja negra WTF porque era negra Y vean que arriba de la oveja aparece el indicador de vida Es decir que la oveja tiene 8 de vida Supongamos que nuestro puño es débil El cual solamente le va a hacer 2 de año Y vean que se ve bastante fachero Como descuenta la sangre Como descuenta la vida Pumba Y uy se ve bastante bueno Es decir que si le pego otro golpe se va a morir Y se muere Listo Vean que el mod es 100% verdadero 100% verdadero no fake ¿Será que este minimapa también me indica a los mobs malos? Ya sea un creeper Un zombie o algo así Vean acá hay un pollo Y el pollo al parecer tiene 4 de vida Es decir que con 2 golpes de mano Voy a matar al pollo 1 El pollo si que es bastante débil Y que puedo decir de este mod Al principio vaya que es bastante épico Pero que creen No solamente es eso Si te parece que el minimapa no es suficiente Tranquilo Tranquilo Y es esta M que aparece en esta esquina de acá Vamos a presionarla a ver que pasa Como pueden ver nos abre una especie de creativo Porque vean todos los bloques que aparecen Y recordemos que estamos en supervivencia Así que sacar estos bloques es obviamente super ilegal Y vean que es totalmente cierto Acá tenemos estos bloques Digamos que yo quiera este trigo Y acá me indica la cantidad de trigo que puedo seleccionar En este caso voy a añadir estos 64 Y vean chicos tenemos 64 de trigo Así que este mod entre comillas estaría bastante tramposito Porque obviamente podemos seleccionar las mejores cosas Es más si buscamos hasta los ítems Vean podemos sacar todo de diamante Y pasarnos Krasman en un minuto Pero vean chicos que también tenemos más apartados Los cuales son estos de por acá Pumba Aparece todo esto de por acá que ni siquiera lo entiendo Por ejemplo aparece el modo de juego Que hasta lo puedo cambiar desde aquí Por ejemplo puedo colocar creativo Y vean ya estoy en creativo De esta manera ya puedo hasta volar Pero como les digo no quiero jugar en creativo Quiero jugar solamente en supervivencia Así que me coloco en modo supervivencia Uy me caí de algo altísimo Casi me parto las patas Vean lo que dice aquí Dimensión supramundo Que pasa si lo seleccionamos Acabo de aparecer en el inframundo de manera automática Vean que hasta se creó un portal Vamos a meternos otra vez por el portal A ver donde nos lleva Ok acaba de crear un portal en medio de la nada Uy ese mod si que está bastante interesante Vean chicos puedo volar Y saben que es lo raro de que estoy en supervivencia Y aún así puedo volar Vean vean esta locura Y para que vean que es 100% supervivencia Me voy a tirar desde esta altura de por acá Y vean que me voy a morir efectivamente Así que tengan mucho cuidado si van a volar en supervivencia Vamos a ver que más tenemos por acá Uy vean podemos morir Curarnos O no sé para que sea esto Vamos a ver De vida morir Y nos mata instantáneamente No sé para que queramos esto Pero ahí está la opción Tenemos la velocidad del jugador Es decir que si yo aumento esto Me voy a volver automáticamente un flash La verdad es que corro demasiado rápido Vean esto Y es que es bastante gracioso Como Peche se mueve por aquí Porque vean ni siquiera puedo atravesar De lo rápido que voy Este mod está bastante interesante Como para hacer trampas con tus amigos Imagínate tú decirle a tu amigo Que hagan carreras Y tú te coloques esta opción Tu amigo va a quedar bastante sorprendido Venga pero ya Quiero colocarme la velocidad normal Porque si no me voy a marear También contamos con lo que sería el tiempo Es decir de que puedo hacer de noche Solamente con un click Y pumba es de noche Algo que no me había fijado Y no sé si ya lo tenía desde antes Pero también contamos con coordenadas Y recordemos que en Cranman No hay coordenadas Así que esto va a venir bastante bien Y aprovechando de que es de noche Me gustaría que apareciese algún mob Para saber si en el minimapa Me lo marca Eh al parecer no Solamente me marca dos vacas Y una de esas vacas Está como bugueada Porque está temblando Vean allá arriba Se ve el indicador de vida De que esa vaca está más bugueada Ya ya ok Está bien No he encontrado ningún zombie Al parecer está en pacífico Si chicos Efectivamente estaba en pacífico Y por eso no aparecía nada malo Pero no se preocupen Ahorita mismo voy a cambiar la dificultad Y ahora de esta forma Deberían aparecerme cosas malas Vamos a esperar En el minimapa Uh ya apareció un zombie Es decir que por este lado De por acá hay un zombie Y está por aquí Uy ese zombie me ataca Y ese zombie chiquito Ah No me lo puedo creer Pero vean que si me marca Todos los zombies Y todas las cosas malas A ver ese zombie ¿Dónde está? Ese zombie chiquito Está por este lado De por acá Si no estoy mal ¿No? Ahí está también el zombie grande Que como pueden ver Tiene hasta 20 de vida Con razón es tan difícil Matarlo con la mano Tiene bastante vida bro Vean que con este mod Podemos ver Literalmente la vida De todos los mobs Hasta me da curiosidad Saber cuál es la vida De los demás mobs Por ejemplo El creeper El esqueleto Así que vamos a comprobarlo Añadimos el creeper Y el esqueleto Lo colocamos por este lado De por acá Y el creeper También tiene 20 de vida Y el esqueleto Tiene efectivamente También 20 Y vean como me ataca Es si me puede atacar Porque tiene un arco Así que de nada Sirve volar Me voy yendo rápidamente Como pueden ver Aquí dice parar tiempo Supongo que esto Es para que no avance el tiempo Pues el mismo nombre lo hice Peche No seas tan inteligente Chicos Acabo de encontrar este botón Que se llama X-Ray Ya van a ver Para qué es este botón Seguramente ustedes dicen Pero para qué sirve Peche No hay ningún cambio Pero como pueden ver En la parte inferior derecha Hay un botón Que se llama X-Ray El cual si presiono Aparecen todos los bloques Debajo de la tierra Específicamente los minerales Y para qué sirve esto Te preguntarás La respuesta es más que obvia Y vean que literalmente Alcanzo a ver hasta los diamantes Que están allá abajo Esto sí que está bastante tramposo Como para meterte con tu amigo En un mundo Y ahí viene esa araña a fastidiar No me lo puedo creer Y créeme que este mod Cuenta con muchísimas cosas más Pero puedo decirte yo con certeza De que las que te mostré Podrían ser perfectamente las mejores Voy a seleccionar el agua Que creo que está por acá Vamos a ver Creo que no encontré el cubo Pero sí encontré estas cositas De por acá Que supongo que esto Ha de ser el agua ¿No? Porque vean que tiene La textura del agua ¿Qué pasa si lo coloco? Uy Pero si me maté De una altura demasiado bajita Y como les venía diciendo Supongo que está La textura del agua Así que vamos a comprobarlo Colocando agua Colocamos agua Y vean que sí ¿Será que con esta textura rara Se puede hacer un water drop? Vamos a intentarlo Vean que el mundo Ya ni siquiera se ve Y ahora sí vamos a hacer Un water drop Lo más épico posible Saltamos Y nos fuimos Nos fuimos Y... Pumba No 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 Peche es demasiado malo Para esto Me acabo de dar cuenta De algo súper extraño Y vean que este mod Por alguna razón Nos trae ítems Demasiado extraños Y vean este ítem De por aquí Se llama cámara La verdad no sé Para qué sea Es primera vez Que veo un ítem De estos Igualmente lo voy a añadir Como para probarlo Y vean que ya tenemos Este bloque De por acá Este bloque De por acá WTF Vean que selecciono El bloque rojo Igualmente se coloca el azul Es decir que si coloco este También se coloca el azul Mi cabeza Se acaba de buggear ¿Qué pasa con este bloque? Este bloque sí que está Bastante extraño Es primera vez Que también lo veo Y ahora sí vamos a probar ¿Qué tal la cámara? ¿Qué es lo que me causa Más intriga? Eh... No, pues no funciona ¿no? No puedo colocar la cámara En ningún lado Vean que la trato de colocar Y como que no funciona Creo que estos ítems Extra son una estafa A menos de que quieras Hacer una casa Con este bloque Ahí está Aunque ¿Quién carajos Haría una casa Con este bloque? Y vean que está Este botón de encantar Supongo que es para Encantar las armaduras Así que vamos a seleccionar Estas armaduras Y vean que nos da la opción De colocar lo que queramos El encantamiento Que queramos Obviamente yo le voy a Colocar los mejores Oh, vean esto What the fuck Le puedo colocar La protección que sea También vamos a encantar La espada Vamos a meterle Cositas bastante facheras Vamos a subirle También a este Que es bastante bueno Y vean que ahora Literalmente Puedo matar a cualquiera De un solo golpe Pumba Y me salió Un pollo cocinado Quiero saber Que pasa si me explota El creeper No, el creeper Tiene como un IQ Demasiado bajo Vente creeper Sal por ese bloque Que está por ahí No seas tan bobito Ahora si explota A ver que pasa Vean que literalmente No me hace nada de daño Escasamente me saca Como un corazón ¿Saben que? Sería bastante gracioso Colocarle a la armadura A espinas Recordemos que El encantamiento De espinas Va a hacer que el mod Que te golpee Se lastime El mismo Así que vamos a hacerlo No me voy a quedar Con la duda Buscamos espinas Y aquí está Vamos a empezar A subirle todo A lo que serían Las espinas Listo chicos Toda nuestra armadura Tiene espinas Literalmente Que puede matar A cualquier mob A ver Pégame Pégame Y Vean Se muere Automáticamente Chicos Así que el mob Que me quiera matarse Va a morir Ahí se muere También este Ahí se muere También este Y también se muere Este por acá O sea que Soy bastante retrol Y ya zombie Por favor no me pegues Porque te vas a morir WTF Me quemó La verdad es que Este mod Está bastante interesante Si tú quieres que yo traiga Un survival Con este mod Quiero que revientes Este video a likes Pero ahora sí chicos Pasemos con el tutorial De cómo instalar este mod Bueno familia Abajo en el comentario Fijado van a tener Dos links El primero va a ser De Kratman modificado Y el segundo Va a ser de Tallbox Que es la aplicación Que están viendo justo ahora Lo primero que van a hacer Es descargarse El Kratman modificado Y obviamente Instalárselo Y luego también Se instalan este Tallbox Y ahora sí Abren la aplicación Del Tallbox Ya teniendo el Kratman modificado Y les va a aparecer Exactamente esto Que están viendo en pantalla Y lo único Que ustedes van a hacer Es presionar este botón Que dice continuar Y después de continuar Ya nos lleva automáticamente Al Kratman modificado Y recuerda Que por toda la parte De la pantalla Tiene más videos Los cuales te recomiendo Ver si es que Estás demasiado aburrido Ya que son videos Bastante facheros Y ya sin nada más Que decir WTF Tengo amigos Tengo amigos Tengo amigos